Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti Me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Culpable no es de ser, de que por mí puedas llorar Mejor será para ti, prefiero así, que hacerte mal Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad Adiós, adiós, adiós mi bien, recuerda que te amé, que siempre te he de amar La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubas del chamelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubas del chamelo Si nos dejan Te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo, yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño, yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente, yo quiero que te besen otros labios, para que me compares hoy como siempre, si encuentras un amor que te comprenda, y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, entonces yo daré la media vuelta, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, y me iré con el sol, cuando muera la tarde, solitaria camina en la uriquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena, que la hace llorar, alta era preciosa y orgullosa, no permite la fiera consular, pasa luciendo su real majestad, pasa el camino a los vidas sin vernos jamás, la virgina, la virgina, tiene pena y dolor, la virgina, no conoce el amor, alta era preciosa y orgullosa, no permite la quiera consular, dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasas noches llorando por él, mi mariachi... ... 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 La Virgina, tiene pena y dolor, la Virgina, no conoce el amor. Hay una vela preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consular. Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él. Yo soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro en las esfigas dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con pelos mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi, me brota la inspiración. México, México, te bronce tu corazón. No hay como sones garochos cantados con emoción. Miletas como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas. De piedras, molcajetes, vulcanes, nevados, populistas y otros amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas, me quedo en tu seno. Cosando tus bregones, te canta el viajero. México, 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 te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi, me brota la inspiración. México, México, te bronce tu corazón. No hay como sones garochos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón. Como una mirada hecha en sonora, vestida con el mar de Cozumel. Con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados, o lana tejida en Tiotitlán Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua, o la artesanía en San Miguel Remontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi, para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con marima, y en el norte con acordeo Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel Como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México, así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera Este cariño maldito Te quiero atormentar A mi corazón De que manera Y tú Y tú Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar a nuestro amor De que manera De que manera De que manera Yo en la tierra Este cariño maldito Este cariño maldito Que mira atormentar A mi corazón De que manera Si te miro en cualquier gentil Y tú Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar a nuestro amor Que seas feliz Es todo lo que pido En nuestra despedida No pudo ser Después de haberte amado tanto Por todas esas cosas Tan absurdas De la vida Siempre podrás Contar Conmigo No importa Donde estés Al fin Que ya lo ves Quedamos Como amigos Y en vez De despedirnos Con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz 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 Siempre podrás Contar Conmigo No importa Donde estés Al fin Que ya lo ves Quedamos Como amigos Y en vez De despedirnos Con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz 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 Y en vez De despedirnos Con reproches Y con llanto Yo que te quise tanto Quiero que seas feliz 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 Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Yo quiero que te vayas por el mundo No discutamos Porque después de la primera discusión No hay muchas más Hoy terminamos No discutamos No discutamos Tuve la culpa Fue mi error por no decirte francamente Que ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no te despeñe a que me disappears Que yo la quiera Es más la amo Y no me preguntes Que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios Que no, que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Que de ella me enamoré Y hoy la quiero, es más la extraño, no discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar Que yo la quiera, es más la amo No me preguntes que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios, que no, que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré, que de ella me enamoré Y hoy la quiero, es más la extraño, no discutamos Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente Que ya no te amo Y hoy la quiero, es más la extraño, no discutamos Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En una llamarada se quemaron nuestras vidas Quedando las pavesas de aquel inmenso amor Y no podré llorar, tampoco he de reír Mejor guardo silencio porque ha llegado el fin El beso terminó cuando acabó la luz Como se va la tarde al ir muriendo el sol Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los triglades tienen A veces yo quisiera reír a caricajadas Como las mascaradas porque se fue mi amor Pero me voy de aquí, te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Siempre recordaré aquellos ojos verdes Que guardan el color que los triglades tienen A veces yo quisiera reír a caricajadas Como las mascaradas Como las mascaradas Porque se fue mi amor Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Te dejo mi canción Amor, te vas de mí También me voy de ti Lo nuestro terminó Tal vez me extrañarás Tal vez yo soñaré Con esos ojos verdes como mares Tal vez me extrañarás 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 Deja que salga la luna, deja que se meca el sol Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Música Que contigo me pago Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer en la que se entrega sin papel Soy lo prohibido Soy tu castigo Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy el pecado que te dio Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Soy ese amor que negarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Oh Oh C pedra открыlo Tú Soy ese viaje Que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino Escucho alegres trinos de ave alborera, humor de fresca brisa, de tierra morena Miro en las espigas dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas La virgen del cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi, me brota la inspiración México, México, te bronce tu corazón No hay como sones garochos cantados con emoción Miletas como espejos y tibias sus lagunas Se peinan con el viento, de encaje las espumas De piedras, molcajetes, vulcanes, nevados Populistas y otros amantes postrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos, caricias y consuelos Por tantas cosas bellas, me quedo en tu seno Cosando tus bregones, te canta el viajero México, México, te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi, me brota la inspiración México, 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 te bronce tu corazón No hay como sones garochos cantados con emoción México, México, te llevo en el corazón Verás que no he cambiado Que estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera Este cariño maldito Te quiero atormentar A mi corazón De que manera Y tú Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar a nuestro amor De que manera De que manera De que manera Yo en la tierra Ese cariño maldito Que viene la tormenta Que viene la tormenta A mi corazón De que manera De que manera Si te miro en cualquier gente Y tú Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar a nuestro amor Soy ese viajero Que va por el camino Por brechas y veredas Buscando su destino Escucho alegres trinos De ave alborera De amor de fresca brisa De tierra morena Y miro en las esfigas Dorados sus trigales Como las que se mecen Muy verdes Los maizales Y serpentean las bardas De piedras quebradas Casitas con arcones De adobe blanqueadas La virgen del cerrito Que alivia nuestros males Nos da sus bendiciones Milagros y bondades Con pelos mexicanos Le brindan su canto Y todos la visitan El día de su santo México, México Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México Te bronce tu corazón No hay como sones garochos Cantados con emoción Miletas como espejos Y vivias sus lagunas Que se peinan Se peinan con el viento De encaje las espumas De piedras, molcajetes Vulcanes, nevados Populistas y huertos Amantes postrados Me quedo en el viento Me quedo en este suelo Tan lindo y tan sereno Porque he encontrado cantos Caricias y consuelos Por tantas cosas bellas Me quedo en tu seno Cozando tus bregones Te canta el viajero México, México Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México Te bronce tu corazón No hay como sones garochos Cantados con emoción México, México Te llevo en el corazón Me quedo en el corazón ¡No hay como sones gargadores! Me quedo en la vaina ¡No hay como sonos! Estas sonidos En noves Te llevo en el corazón Estas sonidos Sonidos